¡Gol! 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 ¡El TrafaGol! ¡TrafaGol! ¡Gol! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentar el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate de lunes a viernes, 12 del día 3 de la tarde, a través de la voz del Río Grande 910 en el AM en la ciudad de Medellín y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Y también a través de nuestra emisora virtual, que es www.rafaGol.ly. Ahí nos pueden sintonizar todos los días desde cualquier rincón del mundo. Y los domingos estamos en vivo en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Bueno, se bajó el telón por fin hoy, y se jugó la fecha número 20, la fecha de cierre, que generó muchas desexpectativas y demasiadas emociones. Hoy, Atlético Nacional derrotó al Santa Fe, colero del campeonato con 14 puntos, lo derrotó 2 a 0. Habían hablado desde Santa Fe, que venían a eliminar a Nacional, que venían a... bueno, mucho bla, 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 antes del partido de la final perdieron el juego. Ganó Atlético Nacional y Nacional, con solo ganar, quedó quinto en la tabla de posiciones. Medellín hizo la tarea, pero no le alcanzó. Lamentablemente derrotó 1 por 0 al equipo del Deportes Tolima en la capital musical de Colombia. Lo bueno es que Jorge Luis Cano, es que Jorge Luis... Germán Ezequiel Cano ya puso el listón muy alto. El año pasado había superado el listón de 19 tantos que tenía Miguel Ángel Borja con Atlético Nacional. En diciembre lo puso en 20 goles, y ahora superó su propia marca 21 goles. Germán Ezequiel Cano. Así que, lo bueno de Medellín, que puso el goleador, pero lamentablemente no le alcanzó, quedó por fuera. Pues bien, vamos a estar hablando de estos juegos, porque hoy el Envigado, otro equipo de la casa, perdió con el Deportivo Cali en Palmira, y el Río, el Río Negro, empató 1-1 con Millonarios en el cambio. De estos temas vamos a hablar en algún momento. Los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas, para que llamen hoy y participen de los premios que vamos a estar entregando entre las personas que llamen hoy a nuestras líneas telefónicas, que ahí están en pantalla 2-3246-04 y el 0-1-8000-51-5015. Repito, 2-3246-04. Tenemos las prendas de Nacional y Medellín. Mire, chaqueta de Nacional, camiseta de Medellín, gorra de Nacional, gorra de Medellín. Todo para la gente que se comunique esta noche con nuestras líneas telefónicas y participen de los premios. Una pregunta que es sencilla, que estaremos entregando en algunos momentos. Así que llamen a esas líneas desde ya. Bueno, y ahora sí, monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernantas y con la pregunta de Rafagol, pensando en grande, le presentamos a Don Elkin Lavó. Buenas noches, Don Elkin, también estuvo en el estadio. ¿Qué más? Le tocó vivir a esa jornada, ¿no? Sí, señor. De Nacional Medellín. Usted estaba emocionado porque le tocaba estar como en los dos estadios. Demasiado, ya. ¿No? Bueno, señor Lavó. Hola, Don Rafagol. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, televidentes, internautas. Este es el gran equipo de Rafagol Linares. Recuerde nuestra cuenta en Twitter, arroba Rafagol guión bajo Linares. En el Facebook estamos como Rafagol al aire. La pregunta de Pensando en Grande con Rafagol. Hay un producto nuestro en Antioquia, la Lotería de Medellín. ¿Qué día habitualmente se vende la Lotería de Medellín en territorio colombiano? Bueno, la Lotería, así dice el boxeado, ¿cierto? Sí, tiene toda la razón, señor. A propósito de los equipos antioqueños Atlético Nacional. Llega como quinto del fútbol profesional colombiano. Unas de cal y unas de arena con el equipo de Erdolaga. Yo ahora le he preguntado en la rueda de prensa al técnico Autori el por qué este Nacional se ha hecho grande ante los grandes en materia de resultados. Le gana a Santa Fe, así no esté clasificando a los ocho, así esté de último. Por tradición es un equipo grande. Medellín no clasificó a los últimos, o entre los ocho de Colombia. Y le ganó a la América, le ganó con millonarios. El líder del fútbol colombiano hasta este momento no pudo millonarios con Atlético Nacional en Bogotá. Pero Nacional enfrentó a Río Negro, enfrentó a Envigado en las últimas jornadas y perdió. Pero, ¿qué pasa con este Atlético Nacional? Eso sí, tiene nómina, tiene nómina. De pronto para el fútbol internacional lo veo complicado. Pero, señor Autori, hay nómina de jugadores para pelear el fútbol profesional colombiano. Hoy Cuadrado, me parece, volvió a ser ese arquero seguro de Atlético Nacional. El tema de Vladimir Hernández. Figurón el día de hoy, Barcos, es un hombre que le da la mano a Nacional, pero queda algo. Y es que esa primera línea de volantes, esa pequeña sociedad que surge entre Rovira y Gómez, hicieron mucha falta hoy en el equipo Atlético Nacional. Y ese es el bastión defensivo del equipo verde. Pero ya llega la semifinal del fútbol colombiano y ellos van a estar. Y del Deportivo Independiente, Medellín con mayúscula vergüenza. Porque es que Medellín en relación con el semestre anterior, creo que tuvo hasta mejores jugadores, por lo menos mayor cantidad de jugadores. El año anterior quedó de segundo, esta vez Medellín queda apaleado. Y yo diría que por egos, por egos y por muchas cositas, señoras y señores, medallo no pudo entrar. Hay algo que me llama la atención, creo que esto es único en el mundo rafagol. Medellín tiene el goleador del fútbol colombiano con 21 y no entró a los 8 del fútbol profesional colombiano. Lo barato sale caro, señores dirigentes. Hay que invertir también en un excelente técnico. Este es el super debate con los temas polémicos del día. Gracias, Adonel Quildabón. Vamos a ir al debate, vamos a ir a la candela. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. La vida es un lujo. Es un hotel cinco estrellas. Amabilidad y excelencia. Hotel Darkanto, Medellín. Mister Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Elite, campeones del mundo de la carambola. Y Pulca Steel. Simonis, el paño de los campeones. Bandas Clemat, velocidad y precisión. Longoni, hechos en Italia. El mejor taco del mundo. Aramid, calidad en bolas de Villar. Info, 444-3311, Medellín. Estamos con Global Sport Líder en Mercado Deportivo. Activación de marca, patrocinio, mega eventos, derechos de televisión, publicidad en vallas electrónicas en todos los partidos de fútbol, en los diferentes estadios del país. Contáctenos, 444-6529, 444-6529, de Global Sport. Y Cerco Tour, claro que sí. Servicio Colombiano de Turismo. Somos líderes en el mercado personal selectivo y capacitado para sus tours familiares y empresariales. Para disfrutar de las mejores experiencias, días de sol, con los paisajes de Guatapé, Hacienda, Nápoles, Santa Fe, de Antioquia. Cerco el Tour, reserve ya. Info, 586-0708. Bueno, ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Y hoy vamos a empezar aquí por la derecha, diciéndole a la gente que todavía don Luciano González, pues está convalesciente. Un abrazo para Luciano, que se encuentra en estos momentos en la clínica León 13 de Medellín. Pero va bien, gloria a Dios, va bien don Luciano. Así que esperamos la próxima semana tenerlo en el super debate de radio. Y si ojalá Dios quiere, el próximo domingo lo podemos tener en televisión, sería muy bueno. No creo todavía, pero haremos todo lo posible. Un abrazo, Luciano, estamos con usted, oramos a Dios por tu salud. Y te queremos toneladas, así como la gente hoy en el estadio. Yo no sé cuántos saludos te mandaron, Luciano, no sé si mil, dos mil, cinco mil. Pero fue tanta gente la que se me acercó a mí y a los compañeros también. Pero de todas maneras, lo resumo diciendo que le mandaron cinco toneladas de saludos, Luciano. Bueno, ahora sí, nos vamos a la polémica, al debate, al debate, al debate. Charrúa Cuello Núñez, bienvenido. Y el gol fue mal convalidado en Santa Fe. Sí, señor, sí, señor. Buenas noches, Rafa Gómez, saludos para todos. Ya les digo así, de entradita nomás, de que este guante de Mr. Villar lo vamos a estar sorteando a toda la gente que llame por teléfono. Este guante del verde de Nacional, a toda la gente que llame gentileza de Mr. Villar. Nacional clasificó y pasó lo que tenía que pasar. Debe irse autórico. Como equipo grande, como equipo grande, clasificó. Pero sufrió demasiado al ganarle al último de la tabla, el colero, al Santa Fe. Un equipo irregular de Nacional, irregular. Yo no sé si se debe ir a actuar y a esta altura al campeonato de Arroyave. Lo que sí dije en su momento fue que cuando quedó afuera de la Copa Libertadores, ya era momento de que la mano dura de los dirigentes de Nacional tomaran esa decisión. Le di a la salida insistentemente, entonces. No, 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 yo no le pido la salida. Insistentemente, que está entre los ocho. Es un equipo irregular, es un equipo irregular. ¿Y si se va a la final qué? Un equipo que perdió con Río Negro. ¿Y si queda campeón qué? Un equipo que perdió de goleada con Envigado. Un equipo que perdió feo con Magdalena. Sigo, es irregular. Nacional es muy irregular. Y este equipo verde que jugó el primer tiempo hoy, frente a este equipo de Santa Fe, no va a conseguir el campeonato. Fue muy mal el primer tiempo de Nacional. Fue muy superior Santa Fe. La figura del primer tiempo fue Cuadrado. El tan vapuleado Cuadrado que no podía ser el arquero de Nacional. Que queremos al Pollo Vargas. ¿Dónde están los defensores del Pollo Vargas en el día de hoy? Cuadrado salvó la plata hoy del equipo verde. Y a Utuori, al término del partido, iba a colocar a Gilberto Alcatraz García y a Yaluca Rivera. ¿Para qué? Ni siquiera entraron al campo de juego. Eso no es una mentalidad de un equipo ganador. No es una mentalidad de un equipo ganador. Sinceramente, un 2 a 1 frente al último de la tabla. Rescato la clasificación y el gran signo de interrogación. Y aquí en más, ¿qué puede pasar? Pero en Nacional necesita urgentemente contrataciones. Hay jugadores que están en Nacional que no merecen vestir la camiseta del verde. Es la verdad. Y varios jugadores que fueron vapuleados, hoy demostraron que están para cosas importantes. Pero no Cepelini. Jugó Cepelini hoy. Lo único que le da mérito a Cepelini es el pase de gol en el primer gol de Barcos. Y después, cuando está solo y no tiene que andársela, se la da a Vladimir Hernández para el segundo gol. Y nada más. ¿Yo escuché o me equivoco cuando la hinchada le decía de todo al uruguayo en el Atanasio Girardot, por ejemplo, durante la transmisión de Rafa Gómez? ¿Qué decían? Decían de todo. Uruguayo, andate. No, no. Le decían de todo a Cepelini. ¿Pero era Cepelini o era usted? Eran Cepelini. ¿Usted era mi uruguayo hermano? No, le estaban hablando al jugador que está en la cancha. A mí no. Ah, que se fuera un juego que te verás vos. Porque no hizo nada. Otro. Nacional jugó con poco y nada en el primer tiempo. ¿Por qué? Jugó con nueve. Si Cepelini no estaba en la cancha. Alto Leo Ramírez, menos. Menos. Hoy por lo menos tocó la pelota. Pero ¿y? No, no. No justifica su presencia tampoco. Ni sé si justifica si se le va a renovar o no el contrato. Pero eso es un tema de los dirigentes. Lo que sí, lo importante es que clasificó. Está entre los ocho. Pero no tanta alegría tampoco. Porque clasificó quinto entre ocho. Quinto entre ocho. Y Autori, si no colocas a Nacional entre los ocho, la verdad, ¿qué querés que te diga, no? Mamita querida, si no lo pones entre los ocho, ¿qué querés que te diga? Es grande. Es demasiado grande Nacional para estar afuera. O sea, y desde el otro lado, bueno, están llorando hasta ahora, ¿no? ¿De qué adelanta tener el goleador del campeonato si ni siquiera clasificaron entre los ocho? O sea, eso, eso, eso es un tema que a esta hora varios están llorando con el pañuelo en la casa. Pero bueno. A Osorio, porque lo matas. Ah, ya no, ah, ya no vale hacer 21 goles. Ya no. ¿De qué adelanta tener el goleador del campeonato si ni siquiera entran entre los ocho? Y mucho menos conocer una copa. No, no, eso, eso que lo piense un hincha vos. No, pero es la verdad. No, pero usted no puede pensar así. Bueno, pero es la verdad. Pero usted no puede pensar así, eso lo piense un hincha. Es la verdad. ¿Vos sos un hincha entonces? Es la verdad, yo no soy hincha. Pues sos un fanático. Simplemente digo lo que veo, ¿no? Pues sos un fanático. Veo, veo que la tabla del goleo está acá, ¿no? Y no está entre los ocho. Y no está entre los ocho. Que me dicen, es una decepción. Bueno, señor Chávez. Entonces no vale hacer goles. Bueno, pero seguimos a ver. Mire, lo de Autori, ya lo había dicho. Es un equipo muy irregular. Un equipo nacional entre los ocho, pues lamentable. Ahora, hay gente que se vio, no le gustó, se enojó. Y me ponen, y Cano, sí, y Cano, sí. Y Cano, lo que se gana lo justifica en la cancha. Porque hace goles. La plata que se gana en el equipo del Medellín, se la gana honradamente. Así los compañeros se disgusten, que es el que más gana. Pero el tipo hace los goles. Ahí terminó colocando el listón bien alto. Veintiún goles. ¿Quién lo superará? Vamos a la otra vereda. A la vereda de frente, como dicen los argentinos. Gustavo Osorio Salazar. Entonces, ¿ese va a lo toca o no lo toca a usted, señor? Hola, Rafa. Lo voy, gracias a Dios por todo. Pero primero, primero yo voy a decir una cosita, hombre. Oiga, me vengo a dar cuenta. Que usted acaba de contratar, en vez de un comentarista, de un narrador uruguayo, acaba de contratar un mago. No. Porque lo que acabo de escuchar es de magos. No. Nacional, nacional mamita querida, por más que haya entrado entre los ocho, no será campeón. Lo acaba de decir. Jugando como jugó en el primer tiempo. Lo acaba de decir que no será campeón. Jugando como jugó en el primer tiempo, que sufrió contra el último de la tabla. Yo le pregunto, señor Osorio, usted estuvo en el partido y estaba con la oreja al otro lado. Nacional hoy en el primer tiempo. ¿Quién fue la figura del primer tiempo? La figura del primer tiempo. El alquero. El cuadrado. ¿Y entonces? Ah, bueno, listo. Siga, siga, señor Osorio, siga. Ah, no, no. No, pero no, pero... Pero es increíble, es increíble. Sí, gato. No, porque usted no sabe qué puede pasar en esta instancia final. No, 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 nadie sabe. Que es donde se conocen los equipos grandes. Que ahí es donde se conocen los equipos grandes. Pero yo le digo que Nacional es un equipo que tiene jerarquía. Lo dejaron meter ya entre los ocho. Ah. Yo espero, espero... Ahora agarraron, agarraron, agarraron a la camiseta. Sí, sí. Que Nacional se metió en los ocho. Será que el líder sigue siendo siempre líder. Haga prevalecer esa condición de equipo de jerarquía. Lo que pasa es que con Actori no se le ve mucho la muñeca. Sigue, señor Osorio. Ahora, yo dije antes del partido también que le iba a hacer falta el dúo dinámico, los que dan equilibrio. Se le hizo falta, claro. Se le hizo falta el filtro, los que dan juego, los que empiezan a dar juego en Nacional, que son los volantes de contención. Y mucha gente dijo, no, pero es que ahí está ese pelado Perea, que es la octava. Pero mire, pero esos pelados hay que esperarlos, porque esos pelados son muy alegres, por momentos se distraen, por momentos van a zonas donde no tienen que ir, porque se desgastan el doble. Mire que en el segundo tiempo el pelado se ha desaparecido, porque en el primer tiempo la dio toda. Así que hicieron mucha falta hoy Rovira y Gómez, que son la pareja que encontró a Autori, porque otros técnicos no lo habían puesto. Otros técnicos no los tenían ni siquiera en los planes. Entonces tampoco pueden venir a cobrar otro. Voy a mi tema, el de Independiente Medellín. Quiero decir de Germán Ezequiel Cano lo siguiente, porque en radio todavía tampoco hemos podido hacer un debate de si el señor Cano puede llegar a vestir la camiseta de la Selección Colombia. Porque escucha uno desde Bogotá diciendo, hombre, Germán Ezequiel Cano no puede ser jugador de la Selección Colombia, porque a quién le va a quitar el puesto. Eloy de Germán Ezequiel Cano, lo digo desde Medellín, Eloy de Germán Ezequiel Cano está por encima de Falcao. Falcao ya es un ex, así de sencillo. Para mí es un ex. Por más que nos haya dado todo lo que quiera, señor Falcao García, para mí es un ex. No, todavía no. Y el señor Falcao, para mí, para mí, estoy opinando yo, estoy opinando yo. Pero todavía no. Entonces, el señor Falcao es un ex. Y ahora, que lo va a llevar Carlos Queiroz a la Copa América, Falcao, para hacerle la despedida, listo. Pero no creo que esté en la eliminatoria. Entonces, si se nacionaliza Germán Ezequiel Cano, bienvenido a los goles. ¿Cómo vamos a descartar los goles? Ahora que Germán Ezequiel Cano no le quite el puesto a Dubán Zapata, podría estar de acuerdo. Pero a Falcao se lo quita hoy. Y cualquiera lo quita. Cualquiera que haga goles en Colombia lo quita. Entonces, y 21 goles no los hace cualquiera. Después soy yo el fanático. Mirá lo que acabo de decir. Después soy yo el fanático. Yo soy el fanático. Mirá lo que acabo de decir. 21 goles no los hace cualquiera. Cualquiera no hace 21 goles. No, no, no. Así que no me vengan con el cuento que los goles de Germán Ezequiel Cano no sirven porque quedamos eliminados. Quedarán en la historia. Quedan en la historia. Como el máximo goleador del fútbol colombiano en un semestre. Y quedará también en la historia de Independiente Medellín porque batió el récord de José Vicente Greco. Ahora, vamos a lo otro. Este torneo colombiano es tan irregular. Y seguramente me van a acabar, me van a despedazar los hinchas de Nacional. Pero voy a decir una cosa. Este torneo es tan irregular que Medellín, que fue colero. Pero, oíganse bien, Medellín fue colero, hoy casi se mete a las finales. ¿Cómo será irregular este torneo? Trajiste pañuelo. Y es tan irregular que Nacional habiendo perdido. Trajiste pañuelo o no. Habiendo perdido tan miserablemente, paseado por Envigado, hoy quedó quinto al ganar un partido. ¿Cómo será irregular este fútbol colombiano? Así que demasiado irregular el fútbol colombiano. Y hablaremos también de los refuerzos. Ah, ¿cómo será? Tarjeta amarilla para el señor Charroa. ¿Otra vez? Sí, hermano, ¿cómo se va a burlar de un compañero? No sea irrespetuoso, irreverente. Amarilla para el Charroa. Continúe en el ojo. Además, además le falta originalidad. Le falta originalidad. Sí, bueno, siga. Mire, resulta que hay que analizar los refuerzos, si es que se pueden llamar refuerzos, comillas, de los que trajo Independiente Medellín, porque al único jugador que yo salvo de los que trajeron es a Diego Arias por el nombre y por lo que había hecho en Unce Caldas. Aunque acá no rindió lo que se esperaba, pero a ese jugador yo le daría continuidad. Pero a los otros, mamita querida, como diría el Charroa, no. No, no, no. Están en nada. Entonces, no sirvieron para nada los refuerzos. Bueno, proseguimos en el superdebate, los temas polémicos. Millonario líder, terminó bien, cabeza de grupo, pero hablemos de Nacional. Se despresuró Nacional en la mitad del terreno, como así, como en los aviones. Se despresuró Nacional hoy en la mitad de la zona de volantes. ¿Cómo está? Señor Pelosa. Sí, el que le guste el guante azul, pues hombre, llame concurse que Mr. Bill se lo va a regalar. Mire, ese color tan espectacular. Bueno, eh... Mr. Villar. Mr. Villar. Este es Mr. Bill, le decimos Mr. Bill. Mr. Villar. Oye, Rafa, sobre lo que dice Cano, antes de hablar de Nacional, me dice lo que dice Tabo de Cano para Selección Colombia y todo. Porque Cano lo da a Falcao como un viejito. Dicta que solamente Falcao le lleva dos años a Cano. Mientras que Falcao ha marcado 274 goles internacionales, Cano ha marcado 143. ¿Está hablando del hoy? El hoy, el hoy, de un Falcao que le desmembraron completamente al equipo el año pasado, le vendieron ocho jugadores y quedó prácticamente con las alternas. Con el equipo alterno, puede ser malo. Disfrútenlo a Falcao. Si hubiese seguido el mismo Mónaco, hoy sería el súper, súper goleador Falcao. Entonces tampoco... Disfrútenlo a Falcao. Ni tampoco que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Eso que acabas de decir, magnifica más lo de Cano, que sin mucho equipo, hace 21 goles. Bueno. Ahora, mire, yo les digo, dejemos lo de Cano para después, porque ya viene la Selección Colombia, viene lo de Falcao para la Selección Colombia. Y hablamos, si la gente está de acuerdo o no, con la nacionalización de Germán Ezequiel. Bueno, nacional con muchos sustos al final del compromiso. Usted lo dijo, Rafa, sí, le pasó lo de los aviones, se despresurizó en el medio campo, realmente la falta de los dos recuperadores, impresionante. Hacía bastante tiempo un equipo no le llegaba tan limpio al área rival con tantas opciones de gol como en la etapa complementaria 6 del Independiente de Santa Fe. Pero se vivió en la tribuna varios aspectos de tensión, ¿no? En la tribuna varios momentos. Por ejemplo, comienza el partido y la gente se pega a dos sustos grandísimos con cejas y como tiene que salvar el arquero de Santa Fe. Luego viene el gol, escucha a la gente en la tribuna, el gol de Cano de Medellín, de Divagué. Comienza la tensión en la tribuna. Pero viene el alivio con el primer gol de Nacional, luego el otro, en el segundo tiempo, el segundo gol del conjunto atlético nacional. Descansa la gente, viene el gol de Santa Fe y se tensiona un poquito porque al final apretó muchísimo el conjunto cardenal con los cambios. Autoria al final del compromiso dice, Nacional necesita un equilibrio psicológico. No tenemos equilibrio. Empezamos muy bien. Tenemos algunas opciones de gol en los partidos y siempre el equipo se cae en la etapa complementaria. Claro, o sea, que el problema de Nacional es psicológico. El partido hoy reflejó... No es fútbolístico, es psicológico el problema de Nacional. El partido hoy reflejó todos los altibajos. El partido dice... El partido dice... Y me parece que hoy Autori tiene razón en la rueda de prensa cuando dice, este partido refleja los altibajos de Nacional en toda la temporada. Los altibajos de Nacional. Y se derramó en elogios hacia el Deportes Tolima, sin conocer que Tolima Rafa iba a ser uno de los rivales del grupo de Atlético Nacional. Dice, estamos frente al mejor equipo hoy constituido de Colombia. El equipo que mejor juega es el Deportes Tolima. Hoy se derramó en elogios el técnico Autori sobre el conjunto pijado, mi estimado Rafa Gol. Y del Medellín, qué pobreza de visitante. Apenas dos partidos ganó contra Río Negro y hoy contra Tolima. Un rendimiento de ocho puntos de 33 posibles, ¿no? 20% muy pobre Medellín de visitante. Y a comenzar un proceso de reestructuración, indudablemente, ¿no? Para recuperar el aspecto protagónico en Colombia. Le quitó un invicto de seis fechas al Tolima, pero de nada le sirvió a mi estimado Rafa Gol. Bueno, Silujano, muy bien. Y seguimos en el superdebate. Pues, es triste decirlo que el problema nacional sea de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Bolivariana y no del técnico que no tiene la capacidad ni la muñeca para dirigir los jugadores. Por favor. Se ganó, pero se sufrió mucho, ¿no, señor Juan Diego? Don Rafa Gol, buena noche. Saludo para usted, para todos los televidentes. Pues, a ver, es que el juego es el que preocupa en este momento al Atlético Nacional. ¿Por qué es que se gana? Bueno, se ganó. Lo importante es ganar, conseguir los puntos y entrar. Entró en el grupo de los ocho. Ahora le toca mostrar el otro equipo. Los niveles de jugadores que están, de pronto, por debajo del medio. Tienen que comenzar a subir. O si no, el técnico va a tener que aplicar revulsivos. Porque aquí llegó la hora de la verdad. O somos o no somos, señor Autori. Entonces, hoy, sí, el primer tiempo que Santa Fe llegó, pero mire que Nacional también tuvo sus llegadas, preocupó algo. Se tuvo mucho la pelota. Pero en el último tercio no había esa actitud de fortaleza para buscar definir las oportunidades que genera el equipo cuando uno tiene el balón. Entonces, ahí es donde el punto de preocupación afortunadamente llega el cabezazo de Barcos para ese gol que le dio ese respiro a la gente del equipo Atlético Nacional. Pero con todo y así se haya jugado mal o no haya sido un juego muy vistoso, se consiguió el puntaje, se entró dentro de los ocho, se ingresó y creo que lo más importante ahora es el juego. Señor Autori, ¿qué va a hacer con el juego de Nacional? Para que comience el equipo a tener otra idea, otro semblante. No, no, no lo puedes criticar, Autori. Porque los goles tienen que llegar y más en estas estancias. No, usted pidió la salida de Autori. Usted pedía la salida de Autori. Y creo que ahora es donde llega el momento de la verdad. Usted pedía la salida de Autori. Bueno, usted pedía la salida de Autori o lo pedía desde hace mucho rato. Autori para vos es el perfecto. Y creo que si para Nacional sacar el técnico en esas instancias era imposible. No, no, no. Yo personalmente le digo, estás fuera desenfocado de Cuencho. Pero señor Chabá, el control es que usted ya tiene amarilla. Si quiere ver la roja, eso es expulsión. Pero ¿qué pasa? Se pone a hablar ahí. Y ahora lo publica cuando se lo andaba. Es que no entiendo, no entiendo. Cuando pide la salida de un técnico que acaba de clasificar a los ocho, hombre, está a punto de cumplir el objetivo. Por eso te decía ahora, si es finalista, ¿qué? Si llega a final, ¿a final qué? Pero ya él dijo que no pasa nada con Nacional en finales. Eso lo dice él, que no pasa nada. Pero ¿y si pasa qué? Es que apenas vamos a empezar a finales, no hemos llegado a finales todavía. Si es que estamos vaticinando, estamos hablando de posibilidades, posibles, comillas, signos de interrogación. Hombre, yo creo que no cabe en este momento entrar en ese semblante. Me parece que Nacional, con lo que ha mostrado y con los jugadores que tiene, es para empezar a protagonizar. Ojo que muchos líderes, muchos líderes han llegado a estas instancias y se han derrumbado. Les ha ido mal. No han mantenido el nivel que mantuvieron dentro de la etapa clasificatoria. Y estamos hablando de un torneo irregular. Entonces, hay que analizarse desde esa óptica. Equipos quieren de menos a más. El Deportivo Cali, para citar un caso específico. Miren, el ejemplo del Medellín es el mejor, el más claro. Estuvo último en el torneo y casi se mete dentro de los ocho. Entonces, ahí está la irregularidad del torneo. Así que no podemos hablar ahora de que ya Nacional está eliminado, de que Nacional no veinte, o en ese caso, cuello. Entonces, hable usted con el presidente Juan David Pérez y dígale, no participe, presidente, que aquí no hay nada que hacer. Usted ya perdió, porque lo que está mostrando no sirve. Dígale usted, presidente, entonces, que no juegue, que no juegue los cuadrangulares. Lo que acaba de decir es no tener argumentos. Y listo. No, 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 no. No tiene ese argumento. No, porque es que Nacional, Nacional en este momento, si entró es por algo, si entró es por algo, porque trabajó para ello. Y si va a lograr el protagonismo, pero vuelve y te repito, si queda en la final, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde queda lo que estás pidiendo, cuello? No, no, para nada. Me parece que Nacional, con todo y esto, lo único que nos preocupa y que deja los signos de interrogación es en el tema del juego. Y creo que ahora, cuando ya regresen los baluartes, los hombres que le dieron la estabilidad del caso de Rovira y Sebastián Gómez, Nacional va a estabilizar mucho. Aunque hoy, tampoco es para descalificar al Doleón y para descalificar a Andrés Perea. Andrés Perea va dentro del proceso y va cumpliendo un objetivo del técnico. Pero los pilares, los fundamentales, van a llegar y le van a dar esa fortaleza defensiva al equipo técnico Nacional. Es lo más importante y lo que esperamos del equipo verde. Bueno, hoy muchos tuvieron que ver el partido con el cardiólogo al lado, otros como Gustavo Osorio con cinco calculadoras a un lado y dos álgebras de Valdor al otro, a ver si, que la edición a Medellín. Y otros están viendo el programa aquí con la tarjeta en la mano. La pausa y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia, TV en grande. Nuevo yogur de búfala Colanta, inspirado en el trabajo de nuestros campesinos y con toda la calidad de nuestros productos. Tienes que probarlo. Colanta sabe más, sabe a campo. Consejos de educación financiera. Número uno, cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co Vigilado superintendencia financiera de Colombia. Adscrito a Focacop. Las drogas son un vuelo sin regreso. Si consumes, vas a perder el rumbo. Mejor vuela con el arte, el deporte, la tecnología o con tu familia y vive la vida. Una campaña de la S. Bellosalud y la Alcaldía de Bello. Bello, ciudad de progreso. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-2005. Lotería de Medellín. El campo es progreso y sostenibilitar para Colombia. Por esto, CAEQUI nos invita a inscribirte en sus programas técnicos laborales en auxiliar de gestión equina, gestión ganadera, gestión pecuaria, gestión agrícola y auxiliar veterinario. Consulta en nuestra página web por nuestros programas de extensión y horarios flexibles. Matrículate ya a CAEQUINOS, formando con calidad humana, excelencia académica y responsabilidad social y ambiental. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-2005. Lotería de Medellín. Sigue viendo El Súper Debate por Teleantioquia TV en Grande. Retornamos al Súper Debate, el programa diferente a todos en Radio Televisión. Este debate de lunes a viernes 12 del día 3. Son 3 horas de Tura Candela en la frecuencia 9-10 de la AM o se nos escucha en cualquier rincón del mundo con nuestra mensura virtual www.rapagol.life Bien, hoy al final del juego le entregamos el trofeo de grabados artísticos y lo destacamos por su gran actuación. José Fernando Cuadrado, el meta del equipo Atlético Nacional, habló así al final del juego con Don Elkin. La voz. Figura de la cancha Rafa Gol grabados artísticos José Fernando Cuadrado arquero del equipo Atlético Nacional José Fernando, bienvenido al gran equipo de Rafa Gol es que Santa Fe comenzó atacando y ahí estuvo usted muy seguro y firme. Bueno, muchas gracias un cordial saludo para todos estaba en deuda usted ¿en deuda? Sí, usted ¿por qué? Usted hace mucho tiempo me había entregado un trofeo ¿se acuerda? No, mentira, mentira en alguna oportunidad tuve el honor de recibir esta distinción gracias solamente es seguir trabajando y será lo que lo respalda uno el trabajo. Claro, y sobre todo este partido que fue fundamental porque había que ganar aquí y ese ambiente más de 31 mil personas y el equipo venía de perder y feo ¿qué piensa de la gente? A ver, nuestra hinchada a lo largo del torneo ha manifestado su apoyo incondicional hoy no fue la excepción un lindo marco la gente apoyando esperando la clasificación del equipo así lo hicimos comenzamos de cero en esta distancia que se viene y vivir y disfrutar este momento porque no ha sido fácil. Oiga, José Fernando a mayor amistad mayor claridad como diría mi abuelita ¿sabe que yo he cuestionado el tema de Nacional porque a veces lo veo saliendo con el balón jugando y el técnico me decía Autori es que lo hacemos por convicción pues yo le decía pero es que José Fernando no es René pero también creo que han estado entrenando mucho ese tema Yo creo que si mencionas a René es único entonces no es hacer lo que hizo René trabajamos otros conceptos algunas situaciones se dan para para salir jugando de la manera en que de pronto he asumido algún riesgo pero el trabajo tiene un propósito de salir jugando y a eso le apostamos Señor que Dios lo bendiga ¿dónde lo va a poner ese espectacular trofeo en la mesita de noche con los demás trofeos que tiene? Ya son dos de su parte atajando para otra institución el primero usted ganó no con Nacional sino con otro equipo exactamente tiene buena memoria por eso le dije que estaba en deuda en deuda pero no, no mentira seguimos trabajando gracias por el por la institución pero saber que el trabajo que valoramos es de todo el equipo Dios lo bendiga Amén gracias Señoras y señores ahí se va José Fernando Cuadrado este es el super debate señor Bueno Don Elkin Lavó y José Fernando Cuadrado sí, mire hay partidos que los porteros definen y están para atajar y sacar los juegos adelante ayudar al equipo y hoy fue uno de esos es que hoy empezó Santa Fe el primer tiempo de haberlo ganado Santa Fe pero hubo una atajada con Seijas el venezolano mano a mano cara a cara que se la salvó si no Dios mío como dice el charrúa mamita querida que hubiera pasado a ver una ronda y Rafa y también hay que decir que Cuadrado hoy hizo una la René Higuita ¿se acuerdan muchachos? cuando saca al delantero jugando y dribleando de forma peligrosa pero lo hizo a los René Higuita bien Cuadrado fue la figura del partido y eso demuestra de que Santa Fe también tuvo su mérito y que Nacional no fue tan equipo como dijo Arroyado el mejor arquero de acuerdo al concepto que tengo y lo que ha aprendido es aquel que corrige los errores de sus compañeros y hoy Bocanegra cometió un error infantil le dejó una pelota a Luis Manuel Seijas quedó mano a mano con Cuadrado y Cuadrado corrigió y también le sacó un remate al mismo Seijas volada la volada del campeonato se aumenta espectacular Cuadrado que logró coayudar para que Nacional lograra su clasificación número 28 en torneos cuartos luego de que el año pasado Leone lo había sacado hoy muestra Cuadrado que entra en un buen nivel para lo que son estos cuadrangulares finales me parece que para Nacional cuando se ha cuestionado la participación de él hoy rubrica y demuestra que si puede estar en el arco verde bueno vamos con los hinchas de corazón que dicen los hinchas de Nacional sobre el triunfo verdolaca en el atanasio los hinchas de corazón hablaron al final del juego con Donilk y la voz Atlético Nacional se ha metido en los ocho del fútbol colombiano y saludamos ese hincha de corazón que hasta el final acompaña a Atlético Nacional esta afición es enorme la verdolaca Rafa Gol ya con emisora virtual ¿cierto? claro Rafa Gol al aire por Facebook Live las 24 horas Rafa Gol al aire véanos escúchenos ¿usted se acuerda de Felipe Charauno que jugó en Nacional? no entiendo speaking hablas poquito inglés es perfecto perfecto Nacional game USA Florida Florida ¿usted es de Florida? Florida sí usted choco lo vacuos ¿qué? no entiendo que Dios lo bendiga perfecto perfecto a ver paso paso de este hincha usted si es colombiano con esa cara pues no me diga que no opinión felices felices porque estamos a los ocho ahora nos van a tener miedo los hinchas los rivales ¿de qué dice? que tenemos que jugar muy bien porque Nacional sí pasó pero está jugando muy mal tiene que jugar con más perraquera y no ser tan lento joven ¿usted hace cuánto no va a la peluquería? ¿le gustó el partido? sí ¿por qué? que jugamos muy bien nos metimos a los ocho y ganamos que Dios me lo bendiga papá uy qué gafas hermano ¿qué número es este? el tres el cero hombre opinión excelente partido Nacional va mejorando mucho y dejaron meter al campeón para que sepan ¿usted qué dice joven? que somos los mejores del país sí ¿usted con quién vino? con papá y mi hermano ¿dónde está el papá? es mi hermano y mi papá opinión hay que mejorar mucho Nacional le falta está muy está muy quedado ese equipo le falta más general más fútbol lo veo tenemos que mejorar mucho mucho a mejorar ¿usted qué dice joven? la voz no gracias a Dios se ganó esperemos hay que mejorar más para el octogonal pero no muy rico y vea gol de barco y le digo muy rico muy rico sí muy bueno muy rico y una felicidad completa para esta hinchada que vino hoy vino mucha gente a ver señora bonita ¿usted qué vio? yo que vi un partido bien bueno nos robaron un gol sí señor y nos metemos nos metimos a los ochos y que se agarren los demás oiga usted ¿dónde es? ¿por qué? no quiero preguntarle porque habla con un acento no antioqueño pero es verdolaga de corazón de corazón la sangre es verde también pero ¿dónde es? te la dejo ahí uy te la dejo ahí pues no pues no va a ser de manizales joven ¿qué vio usted? excelente partido nos metimos a los ocho bonita tarde ¿para qué más? para adelante señor ¿usted qué vio joven? no gracias a Dios que clasificamos debemos mejorar ahora en octavos y ojalá que nos vaya bien y debemos ganar con la ayuda de Dios Lucumí versión pequeño ¿qué vio del partido? ah fue muy bueno casi de infarto pero gracias a Dios ganó Nacional choque la papá señor ¿usted qué vio hombre? no yo solamente espero una cosa que en el nuevo plan de desarrollo de Duque haya una capacitación para los árbitros porque hay de marear capacitación ¿cierto? sí señoras y señores voy a terminar con este niño ay 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 hincha de corazón de Nacional ¿usted es verdolaga ¿cierto? sí ¿usted cómo se llama? Rafael ¿y cómo se llama el papá? Gonzalo ¿y la mamá? ahí está la mamá un aplauso para usted véanlos véanlos verdolagas todos verdolagas 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 bueno ganó Nacional pero pero dicen los hinchas de mejorar conclusiones del fuego de Nacional Charroa Nacional ganó es lo que importa clasificó entre los ocho inclusive Santa Fe no mereció ni siquiera el gol porque salió esa pelota en su totalidad cuando la tira atrás para que convierta el equipo bogoteño una decepción independiente de Santa Fe Nacional está entre los ocho ahora hay que ver qué es lo que viene si casi siempre no fue figura porque Santa Fe llegó pero no merecía el gol no merecía el gol bueno Nacional recupera tres lesionados para los cuadrangulares pero se les lesionó de rodilla el jugador Candelo y mañana el dictamen de me parece que uno de los mejores momentos para el técnico nacional pues es el tema colectivo a veces baja en este caso debe mejorarlo para los cuadrangulares finales y el tema individual algunos niveles individuales que no marchan bien también deben mejorar para que el equipo esté a tono y enfrentar estas finales bueno muy bien hacemos la pausa y ya estamos con ustedes si Juan Fernando Quintero no se va a perder la Copa América de Brasil por DirecTV pues yo tampoco me la voy a perder porque con DirecTV voy a ver todos los 26 partidos en HD de la Copa América desde cualquier ángulo con el sistema multicámara y desde cualquier lugar con DirecTV GO que no te pase lo del mundial llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago la jugada es ver la Copa América completa y en HD un golazo solamente de DirecTV bueno estamos también con FUNCROM estas espectaculares prendas que entrega la gente de FUNCROM y que desde luego tiene servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias o políticas ya no, FUNCROM 16 años estampando tus ideas sino en Instagram como estampados-funcrom FUNCROM 16 años ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande Cotransmede servicio de taxis las 24 horas 265-6565 su móvil seguro 265-6565 con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 Número 2 adquiera créditos responsablemente en Cotrafa encontrará el apoyo que necesita cotrafa.com.co biblioteca superintendencia financiera de Colombia adscrita a Fogacop si compras chance manual tus sueños se los puede llevar el viento apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín apuesta ilegal por la salud la venta de chance manual es ilegal decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted Si compras chance manual tus sueños se los puede llevar el viento apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín apuesta ilegal por la salud la venta de chance manual es ilegal decreto 4643-2005 Lotería de Medellín colchones egople colchones ortopédicos semiortopédicos clínico base camas muebles colchones en algodón reparación de colchones y muebles visiten nuestra galería calle 43 número 6528 teléfono 260 4021 celulares 313-666-3999 y 311-380-2585 colchones egoplex para dormir y descansar bien sigue viendo el super debate por Teleantioquia TV en grande estamos en el super debate y ya tenemos todos los resultados de la jornada la tabla de posiciones como en la próxima fecha ya los grupos como se enfrenta nacional a quien se enfrenta nacional y desde luego cual es el equipo más tequilero la plaza más taquillera de fútbol en Colombia todos los datos los tenemos a esta hora con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Buenas noches Rafael Bolívar les presentamos el termómetro hablamos de las asistencias de la fecha número 20 del campeonato colombiano regular presencia de público en los estadios del país la principal esta tarde en el estadio Atanasio Girard donde asistieron 31.390 espectadores la segunda en Bogotá en el Nemesio Camacho del Campín con 10.363 y la tercera en el estadio del equipo deportivo Cali donde asistieron 7.250 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero en la ciudad de Medellín donde han asistido hasta el momento 443.100 espectadores segundo en Cali 317.041 tercera en Bogotá 255.062 y el equipo con más asistencia Don Luciano González que nos está viendo Nacional con 261.970 espectadores los resultados Huila 0 Jaguare 2 Magdalena 1 Don Secalda 0 Cali 1 Envigado 0 Nacional 2 Santa Fe 1 Pasto 1 América 1 Los otros resultados Cúcuta 2 Junior 1 Alianza Petrolera 3 Patriota 0 Tolima 0 Medellín 1 La Equidad 3 Bucaramanga 1 Millonarios 1 Río Negro Águilas 1 La tabla quedó así Primero Millonarios 39 Segundo Cali 33 Tercero Tolima 32 Cuarto América 32 Quinto Nacional 31 Sexto Pasto 31 Séptimo Junior 30 Octavo Magdalena 30 Noveno para Medellín con 28 La Casilla 10 para Don Secaldas con 28 El puesto 11 Cúcuta con 27 Puesto 12 Patriota 27 Puesto 13 Envigado 24 14 Petrolera 23 315 Jaguares 23 Puesto 16 Para La Equidad con 22 Puesto 17 Para Bucaramanga con 21 18 Huila con 19 Penúltimo Río Negro Águilas 16 Y el último es Santa Fe con 14 puntos Y la próxima fecha pero primero contamos cómo quedaron los cuadrangulares en el cuadrangular A Millonarios América Pasto y Magdalena en el cuadrangular B que quedó más fuerte el cuadrangular B Cali Tolima Nacional y Junior más duro ese cuadrangular y se jugará la primera fecha de los cuadrangulares así en el cuadrangular A América enfrenta a Millonarios Magdalena se mide a Pasto y en el cuadrangular B Tolima será rival de Cali y Junior enfrenta al equipo Atlético Nacional es todo Rafa Gol Linares Bueno Don Carlos Alberto Arbelá sacamos las conclusiones también hoy de Medellín que como dice la canción hasta aquí lo trajo el río Bueno tiene tiempo de sobra ahora Medellín para colocar la cabeza en el lugar asimilar lo que pasó y asumir un nuevo compromiso nuevo técnico seguramente algunos jugadores no le van a renovar el contrato porque la verdad no hicieron mérito ninguno para vestir la camiseta del poderoso y también por supuesto que sepan contratar eso es muy importante que sepan contratar porque lo que ha hecho la gente de Medellín hasta este momento a la hora de contrataciones es paupérrimo yo diría lastimoso no hay otro término Medellín quedó ahí a punto de clasificar pero no clasificó no ingresó entre los ocho y para mí fue la gran decepción del campeonato sí que no vuelvan a cometer esos errores de contratar jugadores que no sé quién lo recomienda realmente porque se resiste uno a creer que técnicos pidan jugadores como un tal Sinisterra que vino a Medellín a nada un tal William Palacios que vino fue a chupar y lo echaron al otro día y un Dairon Mosquera que vino lesionado y ahí estoy hablando de tres y en la próxima Barbosa hablaremos de todos los que han traído de todos los que han traído y que no pero es que Barbosa lo trajeron el año pasado ya Barbosa no cuenta no estoy hablando de los refuerzos comillas de este semestre este semestre es la realidad y lo otro es que si mañana me sale don Raúl Giraldo con que no hay mucha plata para contratar a un técnico hermano mínimo traigan a Maranto Perea porque Maranto Perea es más que el técnico actual al menos está hecho a la europea y es un hombre bien avanzado en conceptos por lo que ha trabajado en el equipo de Leones así que si no pueden traer a Leonel Álvarez mínimo que traigan a un Maranto Perea a analizar con pinzas lo del nuevo director técnico y a no traer por camionados como está acostumbrando tres, cuatro que realmente se necesitan de calidad y que se cometió un error por parte de don Raúl de sacar a Zambrano en este remate el campeonato debieron dejarlo porque realmente ese ensayo con esta dupla nueva sí realmente fue lamentable le faltó al Medellín conseguir ya un pedacito para poder estar ahí dentro de los ocho fue que inclusive durante los 90 minutos desde el juego de hoy en ningún momento estuvo Medellín ahí clasificado desafortunadamente los resultados no se le dieron y ni el gol de Germán Ezequiel Cano que le dio el triunfo en Ibagué pudo para que este equipo lograra salir adelante infortunadamente no se quien está asesorando al Medellín para el tema de contrataciones porque lo de este semestre es para el olvido don Raúl bueno bueno Raúl esperamos nuevas carátulas para el próximo torneo pero escojan bien porque a veces parece que los equipos nuestros los asesorará Corantioquia Linderena la cantidad de árboles que traen ahí bueno ¿qué día juega la lotería en Medellín? esa es la pregunta fácil la respuesta la tiene el doctor Gildardo Pérez lo espera que nos dice a ver ¿cuándo juega la lotería doctor? Buenas noches cordial saludo Rafa Gol la lotería de Medellín lleva 87 años vendiéndose todos los viernes que es nuestro día tradicional de venta señoras y señores es un ícono de nosotros de los antioqueños y de nuestro país comprar la lotería de Medellín los viernes ¿cuánto vale el billetico de lotería ya? 18 mil pesos con la posibilidad de ganarse 12 mil millones de pesos de premio mayor pero un plan de premios total de 24 mil 400 millones de pesos porque tenemos ecos de 400 de 200 de 100 de 50 de 20 y de 10 y pagamos todas las aproximaciones o sea que hay muchas opciones de ganar pero lo importante es ganarse esos 12 mil millones de pesos o sea que en Colombia es la que más paga la lotería de Medellín como su eslogan lo dice es la que más paga y además la que más vende en Colombia el año pasado vendimos 128 mil millones de pesos ¿en la lotería de Medellín hay más hinchas de Nacional o del Medellín? más hinchas de Nacional pero también hay unos poquiticos hinchas de Medellín acá nosotros tenemos unas boleticas cada ocho días para los partidos de Nacional y Medellín las de Medellín siempre las llevan los mismos porque no hay mucho a quien rifarse las de Nacional si tenemos que rifarlas y eso me hace pensar que hay más hinchas de Nacional que Medellín pero igual aquí respetamos también a los hinchas del Medellín él es el buen gerente de la lotería de Medellín si yo me gano la lotería de Medellín pago unas deudas lo invito a almorzar y los demás que esperen el quineso va para invitar a almorzar para pagar deudas y hacer algunas extravagancias ir a Europa ir a alguna isla por allá importante en el Caribe irse para Bora Bora esas por aquí ya en la Polinesia francesa hay mucho donde salir con 12 mil millones se puede hacer de todo comprarse una buena casa estudiar bueno 10 mil cosas y voy a mandar al charro allá a la isla de Gilligan señoras y señores aquí se informa mejor y esta es la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gordo bueno tenemos preguntas rápidas en el chat a esta hora que dicen los cibernautas don Elquino muchas preguntas a esta hora le preguntan a Andrés Cuello Núñez y a don Gustavo Osorio primero Andrés Cuello le preguntan Andrés para usted cual es el favorito del grupo A y del grupo B en este campeonato del fútbol colombiano grupo A Misionarios grupo B Atlético Nacional muy bien le preguntan a don Gustavo Osorio Gustavo hincha poderosa le dice aparte de Cano usted salva a alguien de Medellín en este semestre a David González le preguntan a don Augusto Velosa se sueña una final de su Millonarios con Atlético Nacional o le da miedo no por supuesto por supuesto una final sería espectacular además es el clásico a nivel nacional que hay entre Nacional y Millonarios es el clásico de Colombia para usted porque Asprilla y yo estoy de acuerdo con el dice Nacional América América que está en la B cinco años en la B don Juan Diego Arroyave le preguntan don Juan Diego en Vigado y Río Negro fracasaron o es normal que no estén entre los ocho a mí me parece que no es normal porque son equipos que trabajan más por la formación de jugadores para luego venderlos y poder subsistir económicamente bueno ahora sí vamos con un numerito don Charrúa del 1 al 231 197 el 197 corresponde a la señora Sara Agudelo del barrio Granizal en Medellín seis personas en el programa cuatro hombres dos mujeres a ver Gustavo el 21 los goles de Germán Ezequiel para Sandra Zuluaga en el barrio no en el barrio no en Popayán nueve personas de este programa cinco hombres cuatro mujeres el 73 mi estimado Rafa el 73 es para Marleny Gaviria del barrio popular seis personas ven en el programa tres hombres tres mujeres el 102 Héctor Barrientos en el barrio San Cristóbal de Medellín cinco personas ven en el programa dos hombres tres mujeres vamos al Chalabón del uno al ochocientos veintiséis que respondieron en la pregunta de Pensando en Grande trescientos cincuenta trescientos cincuenta gana con nosotros Andrés Molina a esta hora en nuestro Facebook y en nuestro Twitter y otro número le doy el setecientos setecientos aquí lo veo Yesenia Giraldo ganadora bueno ahí están los ganadores para que reclamen los premios bueno vamos al cierre con vitrinazos hoy tengo un vitrinazo luctuoso para la familia Carvajal Echeverry ha fallecido doña Nora Echeverry de Carvajal la señora madre de un gran amigo nuestro Edison Carvajal Gustavo Nora Carvajal y don Gustavo Carvajal hombre para ellos nuestro voz de aliento en este momento es tan difícil la gente de branchos en la ciudad de Medellín pero también tengo otros vitrinazos acá para la gente de Brins Colombia para Oscar y Jorge hincapié para Luis Alfredo Ríos un médico allá de la León 13 que atiende muy bien a don Luciano González Equea para Víctor Zuluaga también cerca a la León 13 a ver tengo vitrinazo para Rubén Darío Villadada en el hombre es él está en Aplanta Georgia no se pierde ningún programa de Radio y Televisión Amanna María Pineda Hermes Pineda y José Pineda para Hugo Ate Ortúa en Sevilla para Mario Miranda un venezolano que es fanático de Nacional para Juan Serna el publicista para Carlos Alberto Rodríguez también publicista del equipo para Luciano González Equea la pronta recuperación colega y amigo vitrinazo también para Juan David Caro Guillermo Caro Nelly Ortiz en Sabaneta Hinchas de Atlético Nacional para Gina Soto hincha de Independiente Medellín para Luisa Giraldo en Envigado William Uribe Pablo Bastidas Jorge Bermúdez Oscar Julián Rodríguez en Ibagué y ya me voy a quitar el guante de Mister Villar Velosa Mister Villar apunte ahí no es Mister Villar Mister Villar para entregárselo a un hincha del Medellín Mister Villar Mister mi estimado Suso Mister Villar en Uate Carlos Junior Velosa y Carlos Uribe en Medellín el BRC Lepo Giovanni Ruiz Saúl Recelepo Mi tirazo especial para unas dos notas luctuosas ha fallecido Alba Rodríguez de Mejía la suegra de mi hermano Luis Fernando un saludo especial para toda la familia una gran señora que nos ha dejado en esta semana también en el barrio Buenos Aires hombre doña Romelia González de Otálvaro como la recordamos en paz descanse en estas dos madres de familia que han dejado a sus hijos aquí en la tierra un vitinazo especial para el profesor Orlando Montoya en Sonzón también para la familia Mejía Gómez Alberto Mejía Jaime Mejía y el niño Pablo Andrés hincha de Atlético Nacional así que no vitinazo para Eduard Zapata hincha de Atlético Nacional Juan Camilo Carvajal Rubén Darío Escobar en Sonzón ve el super debate estrena señal de Direct TV Alexis Molina subsecretario de educación de Itagüí cumpleaños Don Chalo Mejía Mister B me dicen es cirujano y nació en Uate bueno entonces para Don Luciano González allá en la clínica León 13 para toda la gente allá que nos lo está atendiendo muy bien un vitinazo y para lo mismo James Sostina que siempre están ahí a todos ustedes muchas gracias les deseamos un resto de noche muy feliz recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado y no olvide las repeticiones esta semana en Yoche Dios les bendiga permiso ¡Gracias!